El programa es clasificación de los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. Lo que dice él ahí no es muy cierto. Lo que es la nutrición de los niños y niñas. Porque la gente en Bucayán está acostumbrada a hacer lo que quiere en las... Algo lesivo para la clase trabajadora. Con las amenazas de muerte que se han proferido contra... La mayor oposición a estas nuevas reformas laborales... De la dosis mínima, porque es que todas las calles... Pues la encuesta, incautar la dosis mínima, ayuda a solucionar el problema. Pero el problema es que ellos únicamente pasan, los migran. Se llama la minga de saberes y sabores. No podemos satanizar los medios de comunicación. A un consenso contra la anticorrupción. Este es mi séptimo libro. ¿Qué siente uno de que le piratee en un libro? Primero porque lo saben de octubre. Vienes al mes de octubre para que nos vayan a saber. Carlos le quiere sacar la peneza. Los recicladores están demostrando que sí se puede hacer empresa. ¿Cuál es la velocidad máxima de circulación en la ciudad? Va a poner a cantar el rey de tona albisito. Viene algo, una fusión, una fusión interesante. A su celu llame y no me contesto. Si quieren hablar sobre estos temas, resalto mucho el apoyo y el acompañamiento de los medios de comunicación, que es fundamental en la cultura ambiental. ¿Cómo se todo? ¿Cómo se todo? El museo de historia natural. También la vida íntima de Tomás Ipena de Mosquera, por ejemplo. Son las siete de la mañana, tres minutos. ¿Qué tal a todos nuestros televidentes? Buenos días, bienvenidos a Reflexiones Televisión. En esta mañana, con mucho gusto, les vamos a presentar los hechos, las noticias más importantes de Popayán y el departamento del Cauca, pero también vamos a reflexionar, vamos a contarles lo que está pasando en materia de opinión aquí en el departamento del Cauca, en nuestra ciudad de Popayán y tendremos en este jueves también artista invitado. Así que bienvenidos, no se despeguen. Gracias por conectarse ya con nosotros a través del canal 3 de Cable Cauca. También nos siguen desde este momento en nuestro Facebook Live. En Facebook ustedes colocan Reflexiones TV, es muy fácil. Y así ya les empieza a aparecer todo nuestro contenido. Además, nuestro Facebook Live, que muy juiciosos, realizamos de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Y pues a través de esa plataforma también nos podremos conectar desde cualquier lugar del mundo donde ustedes se encuentren. También si están en el exterior, pues también un abrazo y muchas gracias por sintonizar Reflexiones Televisión. Hoy es jueves 17 de enero y les damos la bienvenida. Vamos a hablar de diferentes temas que nos convocan para esta mañana aquí en Reflexiones Televisión y de los asuntos que ustedes deben conocer precisamente para estar bien informados antes de salir de sus casas, mientras ustedes se alistan para ir a trabajar o mientras las amas de casa están ya preparándose para iniciar esta jornada. Les acompañamos aquí con la mejor información para que ustedes la tengan muy presente. Y si quieren también participar, si nos quieren contar algo, si nos quieren decir algo de lo que esté pasando en su barrio, en su sector, en su comunidad, en su comuna, en su vereda, en su corregimiento, pues con mucho gusto aquí en Reflexiones también los vamos a escuchar. Nuestra línea de comunicación es 820-6161, es además muy fácil, 820-6161 y los vamos a escuchar con mucho gusto por si nos quieren decir algo, nos quieren contar algo a propósito de lo que esté pasando en estos momentos. Si se quieren desahogar, pues con mucho gusto los vamos a escuchar aquí en Reflexiones Televisión. Siete de la mañana, cinco minutos, no hay pico y placa en la ciudad de Popayán. Las autoridades de tránsito han determinado suspender esta restricción de manera temporal. Están haciendo unos estudios. La temperatura con la que estamos en este momento es de 13 grados centígrados. Alcanzaremos una temperatura aproximada de 26 grados centígrados en el día de hoy. El cielo a esta hora de la mañana está nublado según este reporte del clima. 3.117 pesos cuesta en este momento un dólar estadounidense. Es el precio del dólar que también se lo presentamos aquí en Reflexiones. La Lotería del Cauca, el premio mayor, 3.555 millones de pesos. Si usted no la ha comprado, pues no espere más porque puede convertirse en el próximo millonario. Gracias a la Lotería del Cauca, 3.555 millones de pesos al premio mayor. Vamos con nuestra editorial en la mañana de hoy. Una ofensiva contra las disidencias de las FARC han anunciado las autoridades luego de un Consejo de Seguridad, el primero del año 2019 que se realizó en la gobernación del departamento del Cauca. El gobernador Oscar Rodrigo Campo Hurtado ha señalado que se va a efectuar una ofensiva contra estas estructuras de personas que decidieron no acogerse al proceso de paz entre el gobierno y la ya desaparecida guerrilla de las FARC y seguir delinquiendo. A esas estructuras el Estado les denomina grupos armados organizados residuales. En este caso, pues estamos hablando de unas estructuras que tienen una presencia muy fuerte ya en algunas zonas como el norte del departamento del Cauca. En las últimas horas, un patrullero de la Policía Nacional, pues fue asesinado de manera muy lamentable en el casco urbano, en el centro poblado del municipio de Corinto. No es raro este tipo de mecanismos, no son raros cuando se ejecutan bajo los denominados plan pistola por parte de estas estructuras. Pues en las últimas horas fue asesinado el patrullero Julián Felipe Vargas Redondo, de 26 años de edad, oriundo del municipio de Balboa, en el sur del departamento del Cauca, muy conocido también en el municipio de El Bordo. Había sido escolta de uno de los alcaldes, del alcalde del municipio de Sucre, en el sur del departamento del Cauca también. Y posteriormente fue asignado a la unidad de la estación de policía en el municipio de Corinto, donde se desempeñaba como conductor principal del comandante de la estación de esa localidad. Pues el gobierno hoy anuncia una ofensiva contra las disidencias de las FARC. Esperemos que sea efectiva esa ofensiva y que se eviten situaciones como esta, que le hacen mucho daño a los colombianos. Hoy una familia llora la muerte de este patrullero de la Policía Nacional, que tenía 26 años de edad y que había recibido varias felicitaciones gracias a su trabajo que venía adelantando. El gobernador también se ha referido a los asuntos de narcotráfico, de minería ilegal, asesinatos de líderes sociales, que van muy de la mano con la presencia de estas estructuras armadas ilegales que se dedican a atacar a quienes trabajan para defender los derechos de todos los ciudadanos, en este caso, por ejemplo, de la fuerza pública y en algunos otros de los líderes sociales que también están en una inminente amenaza gracias a la presencia de estas estructuras que amenazan, que asesinan, que proceden de manera irregular contra los ciudadanos en esta región. Pues esperemos que esa ofensiva que ha anunciado el gobernador del Cauca, Óscar Campos, sea efectiva y que no sigamos lamentando situaciones como la que han ocurrido en las últimas horas en el municipio de Corinto, en el norte del departamento del Cauca, donde se registran hechos lamentables como este que reportamos de manera infortunada en la mañana de hoy y que afecta, sin duda, a una familia en el municipio de Balboa, en el sur del departamento del Cauca, que llora la partida de este patrullero, el señor Julián Felipe Vargas Redondo, de apenas 26 años de edad, un hombre muy joven que estaba empezando su servicio a Colombia en esta institución, en la Policía Nacional. Siete de la mañana, once minutos, vamos a actualizarnos con las noticias, los hechos que han ocurrido en las últimas horas en nuestro portal www.minapopayán.com, ya están actualizadas las noticias, estas son las más leídas de las últimas horas en nuestro portal. La noticia que les acabamos de contar, en Corinto, Cauca, fue asesinado un policía en medio de unos hechos muy lamentables y que las autoridades, pues en este momento, están investigando y buscando a los responsables de este crimen del uniformado, que en ese momento se desplazaba solo en una patrulla de la Policía Nacional. Hay alerta por una nueva modalidad de hurto que afecta a locales comerciales en Popayán. Muy pocas veces se habían registrado asaltos masivos en establecimientos comerciales, especialmente de comidas. En las últimas horas se han registrado por lo menos seis asaltos. En las últimas 48 horas ya les venimos a contar. El alcalde anuncia nuevas obras para este año en Popayán, por eso ha dicho el pico y placa no se va a aplicar para que la ciudadanía tenga alternativas de movilidad, es el argumento, sin embargo, algunos sectores han criticado y cuestionado esa determinación. La ministra de Cultura se reunió con los mandatarios de Popayán y el departamento del Cauca y observamos a la ministra con el gobernador y el alcalde precisamente dialogando de lo que será la agenda cultural para esta región en este año. Esa es la imagen que les presentamos también aquí en nuestro portal. La columna de opinión de Juan Carlos López Castrillón, Popayán Sostenible y Moderno, uno de nuestros columnistas invitados a nuestro portal www.linapopayán.com que ya está disponible también ahí. Y en nuestro portal también van a encontrar toda la información del día de hoy. Este es el último resultado del Samán de la Suerte, 59-87, correspondiente al 16 de enero del año 2019. El Samán de la Suerte da frutos a su apuesta. En nuestro portal también ustedes van a encontrar en el día de hoy una noticia muy triste de un adolescente de 17 años de edad que tomó la decisión de suicidarse aquí en la capital del departamento del Cauca. Una noticia muy triste con la que también despertamos en esta mañana. Un análisis de los hechos judiciales más recientes. Hay un caso muy lamentable en la costa pacífica del Cauca de un hombre, un comerciante que fue decapitado. Las causas, las circunstancias de este terrible homicidio pues no han sido esclarecidas todavía por parte de las autoridades que siguen buscando a los responsables de este hecho lamentable que se registró en las últimas horas. También en nuestro portal van a encontrar una denuncia muy grave que vamos a hacer amplia aquí también en Reflexiones Televisión en algunos instantes de un motociclista que arrolló a un menor de edad y escapó. Esto ocurrió en el sur de la ciudad de Popayán, en el barrio de Ambajo. Allí un sujeto que se moviliza en una motocicleta de alto cilindraje arrolla a un niño de tres años de edad y se da a la fuga. Los familiares han obtenido algunos videos, algunas imágenes de cámaras de seguridad del sector para que la ciudadanía, para que la comunidad ayude a identificar a este hombre. Dice la madre que lo que busca no es una venganza sino que se haga responsable de lo que hizo porque al parecer este hombre iba escapando de una persecución policial tras haber arrollado a un perro y en la huida atropella también a este niño de tres años de edad. Se debate entre la vida y la muerte. El pequeño Santiago está en una unidad de cuidados intensivos tras sufrir un trauma cráneo encefálico severo. Su familia está muy preocupada y pues muy triste por lo que le ha pasado a este pequeño. También en nuestro portal una condena ejemplar por parte de la jurisdicción especial indígena. En tiempo récord, las autoridades del resguardo del AME en el municipio de Paez le aplicaron 40 años de cárcel, 25, 20 y 15, a seis sujetos que fueron capturados en una camioneta que había sido reportada como hurtada en el municipio de Inzá, ahí muy limítrofe en el resguardo de San Andrés de Pizimbalá. La guardia indígena reacciona, captura a estos seis sujetos, les incautan tres armas de fuego, dos tipo revólver de corto alcance, uno de largo alcance y pues ya estos sujetos están cobijados bajo la jurisdicción especial indígena, han sido condenados a estas medidas que les acabo de mencionar. En este momento están en la estación de policía de Belalcázar y en la Casa del Cabildo a la espera de los respectivos cupos en el Centro Penitenciario de Mediana y Máxima Seguridad San Isidro de aquí, de la ciudad de Popayán. Esa y todas las noticias en nuestro portal www.enlineapopayán.com. Nuestras redes sociales también están disponibles para que ustedes nos visiten. Con este caso de hurto que les acabamos de narrar hace unos instantes, aquí en Reflexiones serían seis los que se han registrado bajo la misma modalidad en las últimas cuarenta y ocho horas, una situación bastante preocupante que también merece pues un análisis correspondiente aquí en Reflexiones Televisión. Si usted quiere comentar alguno de los temas de coyuntura de actualidad, no se olvide, ahí está disponible nuestra línea 820-6161 para que ustedes participen con nosotros. Son las siete de la mañana, quince minutos, ya regresamos aquí a Reflexiones Televisión. Lotería del Cauca, con orgullo caucano, compro, juego y gano. Todos los sábados con un premio mayor de tres mil quinientos cincuenta y cinco millones y veinte sejos millonarios. Lotería del Cauca, juega los sábados, nueve cuarenta de la noche por el canal uno. Lotería del Cauca. Vigilado Supersalud. Ese Sur Oriente, más de doce años garantizando la prestación del servicio de primer nivel en San Sebastián, La Vega, Santa Rosa y Almaguer. Se ha caracterizado por mejorar las condiciones de vida y salud, avanzar hacia el goce efectivo del derecho a la salud, fortalecer la infraestructura e institucionalidad para la prestación de servicio, contribuye al mejoramiento de la cobertura de los servicios de salud, mural, extramural y de salud pública. Ese Sur Oriente, salud integral para el macizo. Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samuán. El Samuán de la Suerte, apuéstalo antes de la una y te paga de una. Mira, una vaca, una. Gerardo, las vacunas. ¿Cuál sigue? Neumococos. Rotaveros. No se enreden. A las vacunas hay que ir ocho veces. Al no ser y cuando cumplen los dos meses. Al cumplir cuatro, seis y siete meses. Al año, al año y medio y a los cinco años. Así de fácil ser lembradas en hombres extraños. Recuérdalo siempre con esta canción y lleva el carnet de vacunación. Vacunas al día. Te la ponemos fácil. Todos por uno. Daniel Gómez. Presente. Belén Ortiz. Presente. Vicente Pedraza. Presente. El trabajo infantil también es una forma de violencia contra las niñez. Hagamos que los niños, niñas y adolescentes ocupen su lugar. Denuncia la línea 141 del ICBF y hazte presente contra el trabajo infantil, una campaña de gobierno de Colombia. La inclusión en la televisión corresponde a aquella que contemple los derechos de todos los ciudadanos. Incorpore los principios básicos de la sociedad y permita el desarrollo de la libre expresión para todos. Una televisión que dignifique a las personas, a la mujer, a la familia, la democracia, las creencias, la igualdad, el pluralismo de género y, sobre todo, represente las diferentes culturas existentes en nuestro país. Ese es nuestro compromiso en la ANTV. Eso es Televisión Inclusiva. ¿Gripa? ¡A metros! Por eso hay cinco cosas que no debes olvidar para alejar la gripa y protegerte de verdad. Lo primero, las vacunas, tenerlas todas al día. Segundo, lavar tus manos muchas veces al día. Lo tercero, es alejarte del que tose y tiene gripa. Lo cuarto, evitar el humo de estufa, cigarro y pipa. Lo quinto, limpiar bien tu casa y ventilar tu habitación. Y así la gripa se aleja y no nos daña la función. ¡Gripa a metros! Todos por un nuevo país. Siete de la mañana, diecinueve minutos. Aquí en Reflexiones continuamos con más información y, como siempre, tenemos invitados muy especiales. Cuéntenos, Carlos Arturo, a quién tenemos hoy en el set. Claro que sí, mi querida Gabriela. Siete de la mañana, diecinueve minutos. En esta mañana hemos invitado a un artista de aquí de la ciudad de Popayán que ha representado a nuestra región, al Departamento del Cauca, en varios departamentos, en varias regiones de aquí de Colombia, con su música, con su merengue tropical. Les estoy hablando de Óscar López. Él es el director de Óscar López y 18 Quilates, una reconocida orquesta de aquí del Departamento del Cauca, a quien saludamos con mucho gusto y con mucho cariño en esta mañana. Óscar, bienvenido a Reflexiones. Buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, Gabriela. Muy contento de estar acá madrugando, pero qué chévere se siente. Y saludando a toda la gente bonita que escucha y mira Reflexiones TV. Muy contento de estar acá y de poder hablar más sobre nuestro proyecto musical. ¿Cómo va precisamente Óscar López, 18 Quilates? Hemos visto que están de enlazamiento de una nueva presentación de un sencillo musical. Una labor muy ardua. Le cuento, Arce, como usted se puede dar cuenta, esta parte es algo complicadita, pero gracias a Dios hemos venido haciendo un buen trabajo. Reafirmándonos con la orquesta, venimos lanzando un producto musical nuevo, en el mismo ritmo que siempre manejamos, Merengue Tropical. Esta vez venimos con una canción nueva, algo similar al primer lanzamiento que nos catapultó muy bien, que fue Amor a Mar. Venimos con una canción que se llama El Amor. La venimos trabajando a mediados del 2018, pero ha gustado bastante. Dentro de pocos meses tendremos el video oficial para hacer un lanzamiento nacional. Con el favor de Dios sabemos que todos tendrán un buen acogimiento a esta canción. Óscar, ¿qué tan complicado es hacer música aquí en el Cauca, sobre todo esta música tropical? ¿Qué tanto apoyo se consigue? ¿Cómo es la recepción de la gente? Bueno, digamos que complicado en el tema de pronto de la promoción de las canciones. Un poquito en esa parte. Otra parte, manejar el proyecto musical en sí, darle nombre, reafirmarlo, que es lo más complicado. Como quien dice uno, la parte más dura es esa. Lanzar una canción, posesionarla y lo más duro todavía es mantenerse allá. Lo demás, digamos, uno recibe mucho apoyo por la gente. La gente es el apoyo más grande para nosotros, los fanáticos, nuestra fanática que nos sube a un lugar donde es el apoyo más inmenso de nosotros. El apoyo por, digamoslo económicamente, es muy difícil. Eso ya es un guerreo personal donde uno se propone llevar el proyecto muy alto y por encima de lo que sea, digamos así, sin hacerle mal a nadie ni sin llevarse por delante a nadie, ir posesionando el producto poco a poco. Ahí en pantalla vemos una de nuestras primeras canciones que fue cuando dimos un éxito. Ya estamos a punto de completar nuestros 10 años. Ah, bueno, entonces ahí está el reto de los 10 años. Ajá, ese es el reto de los 10 años, la rata. Hay mucha gente que todavía la solicita cuando hacemos nuestras presentaciones en vivo. Me causó curiosidad ahora en carnavales que estábamos por allá en un pueblito de la vega y resulta que me pidieron esta canción. La rata. Una muy buena canción, muy buen trabajo que logramos. Luego de este ritmo fox norteño que hicimos, pues se nos dio la oportunidad de grabar el merengue tropical, como fue Amor a Mar, la cual nos llevó a conformar un proyecto más sólido. Bueno, digamos así, no nos metimos tanto en la parte popular, ya nos fuimos más directamente hacia lo tropical. Esto es el merengue tropical. Creo que somos los únicos que lo estamos manejando con esa firmeza, reafirmándolo fuerte aquí en el Cauca. Amor a Mar, Juramentos, Necesito de Ti, de Rodillas, muchas canciones que venimos trabajando, que son de nuestra autoría. Esta es un cover, Amor a Mar, que viene ahí, que fue nuestro segundo lanzamiento, digámoslo así, a nivel nacional, porque se ha pegado a nivel nacional. Y gracias a Dios, pues la idea es sacar la cara por el departamento del Cauca. Así nos toque solos y guerreando, pero ahí vamos, gracias a Dios, cada vez un paso más adelante. Oscar tiene una vena artística muy importante y de hecho, ahorita que dice que es muy bueno sacar de la región, del departamento, de la casa, de la música, ¿tiene una cercanía con los hermanos Medina? ¿Cómo es el tema? Sí, Carlos, valga el saludo para los muchachos allá que han hecho un excelente trabajo por el departamento del Cauca, digámoslo así, porque nos han abierto puertas, ¿no? El maestro Veladio Medina, son primos ellos, es una de las personas que ha sido consejero principal para Oscar López. He seguido muy al pie de la raya los consejos. Es por eso tal vez que este proyecto musical se ha mantenido firme, ya llegando a los 10 años, digámoslo así, a pesar de que hay muchos contratiempos, ¿no? Tanto con la orquesta, porque manejamos una orquesta muy, no tenía 14 músicos en Tarima, grande de las pocas que quedan en el departamento del Cauca, porque ya la mayoría se está trabajando mucho grupo pequeño. Nosotros hemos venido con esta orquesta y mantenerla es muy complicado también, pero sabiendo hacer el proceso lo hemos logrado, a pesar de que hemos trabajado con muchachos que vienen desde muy pelados a estas alturas del trabajo, se viene mostrando ya mucho el profesionalismo, en Tarima ya, como quien dice, no les paramos a cualquiera. Entonces, la experiencia nos hace trabajar bien, nos hace posesionar los productos muy bien, gracias a Dios. Ahí tenemos en pantalla otro de nuestros productos musicales, Te Vas, Te Vas. Son videos muy profesionales también, que eso también es otro respaldo, ¿no? ¿Quién les hace estos videos, Oscar? Aquí en el Cauca, digámoslo así, no hay solo talento artístico para cantar, hay mucho empuje. Yo diría que falta más bien ese apoyo, digámoslo así, de la parte de las empresas municipales, de pronto de las alcaldías. Este videoclip es un trabajo discográfico hecho por Ciudad Blanca. El compadre Tommy también debe estar allá en casita, mandemosle un saludo, un abrazo. Con él trabajamos tres videos que fueron muy bien hechos. Aquí en el Cauca hay mucha manera de trabajar, muchos artistas que algunos se han inspirado por videos, o por cantar, por formar su proyecto musical. Hay el talento, no hay el apoyo, digámoslo así, por empresas o por las mismas alcaldías. ¿Cuál es la proyección musical que viene ahora para la agrupación que tienen pensado hacer de ahora en adelante en cuanto a música? En cuanto a música, la idea es posesionarlo lo más alto que se pueda este proyecto musical. Venimos trabajando, como le digo, es un proyecto de vida. Yo lo llamo así porque me ha costado lágrimas. Venimos trabajando con mi hermana, que es la otra vocalista de la orquesta. Ahí aparecen los videos, ¿no? Sí, exactamente, es excelente vocalista, excelente, sabe cómo echarse el público al hombro. Bien, mi otro hermano que trabaja en la percusión, director de la percusión de la orquesta. Y bueno, se ha podido trabajar como este proyecto poco a poco y queremos llevarlo a lo más alto. En estos momentos estamos en plan de hacer una gira 2019, digámoslo así, de medios sacando el producto y el proyecto a otras partes del país. Ya hemos tenido la oportunidad de Nariño, en el Tutumayo. Tuvimos la oportunidad de llevar a partes del Ecuador también. Entonces, en estos momentos queremos, en el Valle del Cauca hemos tenido, queremos sacarlo un poquito más lejos, aunque sabemos que es un propósito con muchos obstáculos, con muchas cosas de por medio, pero sé que lo vamos a lograr. Bueno, Oscar, y pues ya hablando de sus contactos, de sus redes, ¿dónde lo podemos ubicar? ¿Dónde lo podemos localizar? Pero claro, Carlitos. A ver, las redes sociales en este momento son las más importantes, ¿no? Digámoslo así, nos pueden encontrar en Facebook, Oscar López y 18 Quilates, nos encuentran facilito. Yo tengo un nombre artístico, digámoslo así, no se escribe normal, para algunos que no lo han visto, de pronto se escribe OSKR, nombre artístico, ¿no? Oscar López y 18 Quilates. Lo mismo, Oscar con K, sí, con K y sin A, O-S-K-R. Oscar López y 18 Quilates en Facebook, nos encuentran en Twitter, en Instagram, en YouTube, nos encuentran nuestro canal también, todos nuestros videos, presentaciones en vivo, y por supuesto, todas las cositas que publicamos día a día, para agradecerle a toda nuestra gente bonita, a todos los medios que están con nosotros de la mano, porque siempre nos han dado ese apoyo, ¿no? Acá tenemos otro. Gabriel López, ¿no? La tierra de Arce. Ajá, la tierra de Arce, vea, un video que trabajamos con un gran amigo, un gran señor, una gran persona, el compadre Víctor Benachí, esto se llama Lejos de Ti, lo trabajamos de corazón, le cuento. Este es un video que tiene una anécdota muy bonita, pasaron muchas cosas al hacer el video, nos esforzamos y ahí plasmamos uno de los trabajos discográficos, yo creo que más bonitos, de aquí del departamento del Cauca. Una canción muy bonita, ¿no? Se llama Lejos de Ti. Unos arreglos muy, muy bonitos, donde vamos, la tocamos, a pesar de que no hemos tenido la publicidad para esa canción de vida, la gente se la cansa, se la goza, se la baila, desde el comienzo hasta el final. Ahí el saludito para Víctor. Claro que sí, Víctor Benachí, un gran artista, también vamos a invitarlo aquí a Reflexiones Televisión para que nos venga a contar de su proyecto. Pues Óscar, le agradecemos muchísimo, muy feliz de escuchar las historias de personas como usted, con empuje, con emprendimiento y con ganas de salir adelante, ojalá le vaya muy bien. Y pues lo esperamos nuevamente por aquí, envíele por favor un saludo, un mensaje a todos nuestros televidentes en esta mañana que se conectan con nosotros y pues invítenlos, por supuesto, a seguir sus canciones, a solicitar la nueva, que es lo más importante, ¿no? En los artistas que la gente esté ahí muy de cerca con la nueva canción. Bueno, como lo dice el programa, el mismo nombre, Reflexiones. Hable algo ahí a nuestros colegas, a nuestros compañeros artistas, que no se rindan por sus sueños. Escuchemos, guerríamos, como decimos popularmente, que sabemos que los sueños todos tienen un precio, ¿no? Un valor, una lucha, pero si se persevera con paciencia, con disciplina, que es lo más importante, todos se logran la vida. Óscar, antes de que se me vaya y se me acaba de despedir, es que me acabo de recordar que hace unos días hubo un plantón en el sector histórico de Popayán y usted era uno de los promotores. ¿Cómo van esas cosas? ¿Cómo va esa situación? Porque también hubo una polémica alrededor de lo que fue la contratación de los artistas aquí en el Cauca, en la ciudad de Popayán. ¿Qué acabo de pasar con eso? Esa es una, como quien dice, para muestra un botón de la negativa que hay con los artistas, ¿no? Del poco apoyo. Si en estas oportunidades que hubo de Fiesta de Reyes no se prestó ese apoyo. Fue un caos, digámoslo así, a la hora de contratar, porque no se dieron precios justos, porque se sabía que había cierto presupuesto y a las orquestas como nosotros, que nos venimos esforzando desde hace muchos años por sacar adelante al Cauca y no se nos dio el reconocimiento, ni mucho menos un precio justo para uno poder trabajar, digámoslo así, a gusto. Porque todo esto se volvió un caos debido a eso, ¿no? Mucho inconformismo en las orquestas, inclusive en muchas cosas de Fiesta de Reyes. Pensamos que una cosa tan importante, porque es una fiesta donde está sacando la cara la ciudad blanca, Popayán. Si nos vamos a otras partes, Nariño, donde hacen sus fiestas tradicionales y las van a posesionar como las mejores fiestas, no creo que esta sea la manera. Debe ser de una manera justa para que todos podamos trabajar de una manera justa y también nos den el reconocimiento que nos merecemos, porque estamos poniendo la cara por el Cauca. Bueno, Oscar, tenemos que cumplir con nuestros patrocinadores, vamos a ir con un pequeño corte comercial, pero antes de ir con este corte, invite usted a nuestros televidentes porque los vamos a dejar con uno de sus videos. A todos ustedes, pues los invito a ver reflexiones siempre. Hago Carlitos con Gabriela. Muchísimas gracias por esta invitación. Que mi Dios los bendiga a todos. Un abrazo fuerte. Tus mentiras. Gracias, de fondo no. Dejémoslos con una canción que es muy bonita. Aparece todo el proyecto musical, cantando también Lucía. Necesito de ti. Ahí los dejamos para que lo escuchen en el merengue tropical Oscar López y 18 Quilates. Y muy pronto, el video oficial de El Amor, El Sentimiento Universal, aquí, en Reflexiones TV. Gracias. Hoy me enamoré de aquel cariño, entregué mi amor y mi corazón. Y me enamoré de aquel cariño, entregué mi amor y mi amor. Leí de tu sonrisa de niña, y era solo una mentira. Jugaste con mi sentimiento, con mi amor. Necesito de ti, que tu amor sea para mí. Necesito de tu cuerpo junto a mí. Si tú eres para mí, mi razón para vivir. Hoy perdóname si un día yo te mentí. Lotería del Cauca, con orgullo caucano, compro, juego y gano. Todos los sábados con un premio mayor de 3.555 millones y 20 cejos millonarios. Lotería del Cauca, juega los sábados, 9.40 de la noche, por el Canal Uno. Lotería del Cauca, vigilado Supersalud. Ese Sur Oriente, más de 12 años garantizando la prestación del servicio de primer nivel en San Sebastián, La Vega, Santa Rosa y Almaguer. Se ha caracterizado por mejorar las condiciones de vida y salud, avanzar hacia el goce efectivo del derecho a la salud, fortalecer la infraestructura e institucionalidad para la prestación de servicio. Contribuye al mejoramiento de la cobertura de los servicios de salud, mural, extramural y de salud pública. Ese Sur Oriente, salud integral para el macizo. Un saludo especial Si quieres ganar, ganar de verdad Arrímate al Samán de la Suerte Con su sombra de fortuna Te cubrirá Apuestas antes de la una y te paga de una El Samán de la Suerte Es tuyo, es mío del Cauca Apóyalo, apuéstalo y gánatelo Apuestas antes de la una y te paga de una El Samán de la Suerte Es tuyo, es mío del Cauca Apóyalo, apuéstalo y gánatelo El Samán de la Suerte Apuéstalo antes de la una Y te paga de una Mira, una vaca, una Gerardo, las vacunas ¿Cuál sigue? De un bococo ¿Rotaveros? No se enreden A las vacunas hay que ir ocho veces Al no ser y cuando cumplen los dos meses Al cumplir cuatro, seis y siete meses Al año, al año y medio y a los cinco años Así de fácil, celebradas en hombres extraños Recuérdalo siempre con esta canción Y lleva el tarjet de vacunación Vacunas al día Te la ponemos fácil Todos por un lado Daniel Gómez Presente Belén Ortiz Presente Vicente Pedraza Presente El trabajo infantil también es una forma de violencia contra la niñez Hagamos que los niños, niñas y adolescentes ocupen su lugar Denuncia la línea 141 del ICBF Y hazte presente contra el trabajo infantil Una campaña de gobierno de Colombia La inclusión en la televisión corresponde a aquella que contemple los derechos de todos los ciudadanos Incorpore los principios básicos de la sociedad y permita el desarrollo de la libre expresión para todos Una televisión que dignifique a las personas, a la mujer, a la familia, la democracia, las creencias, la igualdad, el pluralismo de género y sobre todo represente las diferentes culturas existentes en nuestro país Ese es nuestro compromiso en la ANTV Eso es Televisión Inclusiva ¿Gripa? ¡A metros! Por eso hay cinco cosas que no debes olvidar Para alejar la gripa y protegerte de verdad Lo primero, las vacunas, tenerlas todas al día Segundo, lavar tus manos muchas veces al día Lo tercero es alejarte del que tose y tiene gripa Lo cuarto, evitar el humo de estufa, cigarro y pipa Lo quinto, limpiar bien tu casa y ventilar tu habitación Y así la gripa se aleja y no nos daña la función ¡Gripa a metros! Todos por un nuevo país Siete de la mañana, cuarenta minutos aquí en Reflexiones Qué bueno tener esos invitados que vienen pues a promover todo lo que tiene que ver con la cultura local, con la cultura departamental Esta música que tanto nos gusta a los caucanos, mi queridísimo Carlos Espero algún día tener aquí como invitado a Arce también para que nos muestre su último trabajo Claro que sí, ojalá me inviten para poderles presentar lo nuevo de Arce Mire, vamos a hablar de un tema que está generando mucha preocupación Y del cual pues esperamos las autoridades nos den una respuesta muy rápida Fíjese Gabriela que ayer cuando un pequeño se encontraba jugando cerca de su vivienda en el barrio de Anbajo Un niño de apenas tres años de edad estaba jugando con sus primos y pasó un motociclista a alta velocidad y lo arrolló El niño está entre la vida y la muerte, se llama Santiago Su madre Julieta Cristina Muñoz pues está muy triste El niño tiene un trauma cráneo encefálico severo Y se debate entre la vida y la muerte, está en una unidad de cuidados intensivos Lo más triste de esta historia Gabriela es que una vez este sujeto arrolla a este pequeño de tres años de edad La persona que le causa estas lesiones, estas heridas que al parecer estaba huyendo Luego de arrollar a un perro en la zona, se da la fuga Es decir, arrolla al perro, se da la fuga, arrolla al niño y se da la fuga Queda registrado en una cámara de seguridad de la zona cuando está escapando Y pues en este momento no hay pistas de este hombre que la familia le está solicitando que se haga responsable de lo que hizo Que no quieren pues ninguna clase de represalia ni venganza parecida Sino que lo único que esperan es que se haga responsable de los hechos que originó allí en el barrio de Ambajo En un videoclip que en algunos instantes les vamos a presentar, les vamos a mostrar aquí en Reflexiones Televisión Pues este hombre aparece, se alcanza a apreciar que va en una motocicleta de alto silindraje de color negro Que porta un casco de color negro con blanco y que en su mano también lleva un casco No sabemos si se dedica al mototaxismo Bueno, esperamos que pues las autoridades investiguen también Y nos sumamos desde aquí al llamado de sus padres que están muy tristes Que están muy preocupados por la salud de su pequeño Está en la clínica, la estancia en este momento Y por supuesto pues también hacemos votos para que la salud de ese pequeño se mejore Y se ponga bien Porque pues un tramo craniocefálico severo es muy complicado Y ya le están practicando algunos exámenes que en las próximas horas arrojarán muy seguramente unos resultados Pero el niño está muy mal, Gabriela Y este sujeto pues se escapó No hay razón, no hay pistas, no hay información oficial sobre el paradero de este sujeto Es bastante lamentable que este tipo de hechos pues se presenten aquí en la ciudad de Popayán Máxime cuando hemos tenido aquí al secretario de tránsito municipal Y ha hecho la debida recomendación Y también ha dicho a nuestros televidentes y a las personas pues Que la máxima velocidad permitida en estas zonas es de 40 kilómetros por hora Y que si nosotros vamos por una avenida es de 50 kilómetros por hora Entonces no veo la necesidad de exceder los límites de velocidad Cuando uno está en un barrio, en una zona como esta Donde se presentan pues estos casos con los niños, con los animalitos A veces uno ve pasar motociclistas que pues no sé Seguramente tienen sus motos de alto cilindraje Y pues muy chévere que las tengan Me imagino que en algún momento fue lo que ellos quisieron pues tener Y para ellos debe ser algo motivante andar a altas velocidades Pero pienso que hay lugares donde eso se puede hacer Y hay sitios donde practicar el andar a altos, a límites, altos de velocidad Pero dentro de la zona urbana esto no es permitido precisamente Para evitar que estas cosas sucedan Mira, es un niño de tres años que se debate entre la vida y la muerte Por la irresponsabilidad de una persona que está excediendo a los límites de velocidad Que no están permitidos Entonces esto es desde aquí Hacemos un llamado para que todos los motociclistas de la ciudad Pues tengan en cuenta eso Porque de verdad hoy es este niño Mañana puede ser el familiar de cualquiera de nosotros Que se pueda presentar un accidente como este, Carlos Claro que sí Ahí vamos a empezar a apreciar el videoclip Pues en realidad es muy poco lo que se aprecia Pero si alguno de los televidentes Si alguien pues alcanza a observar Y a identificar a este hombre que le diga que Pues debe acercarse a la clínica Que no lo están buscando ni para judicializarlo Ni nada por el estilo Sino que lo que la familia quiere Y plena luz del día Es que les, por favor les ayude Pues con el tema de la responsabilidad En materia del accidente de tránsito Que se genera allí Por cuenta de este hombre Que según la madre Pues estaba escapando de un incidente anterior Con un animal, con una mascota, con un perro La situación pues ya es bastante compleja Ojalá aparezca este hombre Y de la cara Y diga que él fue el responsable Y que pues a través de muy seguramente El seguro obligatorio para accidentes de tránsito SOAD puedan cubrir y solventar los gastos Que le permita a la familia Pues también subsanar allí Porque pues no sabemos las condiciones En las que los padres de familia Estén atendiendo este incidente Este percance que se registra En el barrio de Anbajo En el sur de la ciudad de Popayán Donde pues se presenta este lamentable suceso Esperemos que pues las autoridades También hagan lo propio e investiguen Yo pienso que es mejor que el hombre se presente Ante los familiares Les diga mire yo voy a responder Voy a asumir mi responsabilidad A que pues de pronto las autoridades Lo identifiquen Y empiecen un proceso de judicialización Pues ya sería algo absolutamente diferente Gabriela yo pienso que a veces Pues los seres humanos cometemos errores Y si él pues quiera remediarlo Podría presentarse ante los familiares Ante la madre de este niño Ante el padre Y decirle mire yo hice eso Porque pues no sé Iba de afán alguna cosa Tenía alguna emergencia Y estoy dispuesto pues a responder Y a asumir mi responsabilidad Pero huir pues es un poco complejo Gabriela ojalá aparezca este hombre Y se haga responsable de lo que ocurrió Con este pequeño de tres años de edad Huir es un acto de cobardía Carlos porque como le decía Uno debe ser empático Y colocarse en los zapatos de esas personas Y pensar que en cualquier momento Podría ser un familiar de uno O alguien cercano a uno Y pues muy seguramente El ideal es que estas personas Respondan por sus hechos Que sean un poco más solidarios Porque es inconcebible Que uno viendo que un bebé de tres años Queda ahí tendido en la calle Precisamente por un acto de irresponsabilidad Pues uno salga a la huida Es algo pues bastante lamentable Y desde aquí Como lo decíamos anteriormente Hacemos el llamado Para que las personas También disminuyan Estos límites de velocidad Porque se pueden presentar Muchos más accidentes Carlos Ayer también Pues vimos en las redes sociales Bastante conmocionada La gente del Patía Precisamente por la muerte De un agente De un patrullero Que era pues Oriundo allá Que murió en la ciudad De En el corregimiento En Corinto En el municipio de Corinto Desde aquí pues Hace algún tiempo Hablábamos sobre la seguridad En Corinto ¿Lo recuerda usted? Sí, claro En algún momento mencionó Que la seguridad en Corinto Se ha salido de las manos Pues de la fuerza pública ¿Cómo ve usted este suceso Mi querido? Claro que sí Mire, hablábamos en nuestra editorial Precisamente de este tema El señor Julián Felipe Vargas Redondo De 26 años de edad Que había nacido En el municipio de Balboa Y que era muy reconocido En el municipio del Patía También en el sur del Cauca Pues pierde la vida En medio de estos hechos Tan lamentables Un sujeto Que pues iba de parrillero Dos sujetos a bordo De una motocicleta Abordan a este uniformado Que se desplazaba Desde su estación de policía A un lavadero A hacer lavar Precisamente una camioneta De la institución Es sorprendido Por estos individuos Que lo abordan Y le propinan Por lo menos Cinco disparos De arma de fuego El uniformado Pues por supuesto A raíz de esta descarga Pierde la vida En el lugar de los hechos Y las autoridades Están buscando A los responsables Que serían disidentes Ha dicho el comandante Del departamento De policía Cauca Coronel Fabio Alexander Rojas García Disidentes del sexto Frente de las FARC Son personas Gabriela Que decidieron No acogerse Al proceso de paz Que el gobierno nacional Y esta extinta guerrilla Realizaron y firmaron Luego de esos diálogos Que se efectuaron Históricos En La Habana, Cuba Y siguieron delinquiendo El gobernador del Cauca Ha anunciado Una ofensiva A estas estructuras Disidentes de las FARC Y ha dicho Que no les va a permitir Que pues ganen Más terreno Y esperemos Que pues esos anuncios Se hagan realidad Porque lo que observamos Es algo contrario Y tenemos Que la presencia De estos disidentes De las FARC Pues está generando Este tipo de situaciones Con desenlaces Tan lamentables Para la familia Por ejemplo De este patrullero Hace unos días También El pasado lunes Gabriela Reportamos aquí En Reflexiones Televisión Un hecho similar Que por fortuna Pues no pasó a mayores Gracias a la oportuna Reacción De los uniformados Que se movilizaban En una patrulla También En una camioneta De la Policía Nacional En el municipio de Morales Fueron llamados A atender una emergencia Supuestamente En las afueras Hacia la vía Que comunica El municipio de Piéndamo Cuando llegaron A un sector En una finca En esa zona Son abordados Por tres sujetos Lo que los testigos Dicen es que Incluso iba Una mujer Con estas personas Que los abordan Y les empiezan A disparar Con disparos De arma De fuego Tipo fusil Armas De largo alcance Utilizaron Utilizaron También una granada Al parecer De fragmentación Y pues hieren Y hieren Y hieren Infortunadamente A uno de estos Uniformados Que viajaba En una de las patrullas Que circulaba En ese momento Atendiendo Una supuesta diligencia Una supuesta novedad Que no existió Pero que Terminó Infortunadamente En este hecho Lamentable En el que Un hombre De la Policía Nacional También resulta herido Su compañero Logra reaccionar Y repeler Pues ese ataque Y por eso No hay más Situaciones que lamentar Pero también Hubo un patrullero De la Policía Nacional Herido Son dos casos Ya en esta semana Gabriela Bajo la misma modalidad Que le han sido Atribuidos Por la Policía Por la Fuerza Pública A estas disidencias De las FARC Bueno Desde aquí Desde Reflexiones Carlos Queremos enviar Un sentido Pues de condolencia A la familia De Julián Que pues es Muy reconocida En Olaya En Balboa En El Patía Para ellos Sobre todo Para su madre Liliana Que pues en este momento Está pasando Todo esto Tan horrible Que no debió Haber sucedido Para todos ellos Pues saludo Un sentido De condolencia Desde aquí Desde Reflexiones Las lamentamos Muchísimo Ese hecho Y pues esperamos Que esto no siga sucediendo Carlos Porque son personas Que no deberían De estar involucradas En ese tipo de situaciones Claro que sí Y pues para Antes de ir A nuestra próxima pausa En las últimas horas Gabriela Se reportó El primer caso De suicidio Aquí en la ciudad De Popayán Es el primero Del año 2019 Y corresponde A una adolescente De apenas 17 años De edad Que llevaba por nombre Alison Valentina Castillo Maca Esta menor de edad Pues toma la decisión De suicidarse Suspendiéndose En su habitación En su habitación En su vivienda Con una toalla Es lo que dicen Las autoridades Se quita la vida Y pues el caso Es materia de investigación Por parte de las autoridades Competentes Que están al frente Ya de las diligencias Investigativas Correspondientes Para dar claridad Que es el primer caso De suicidio Que se registra En la ciudad De Popayán En lo corrido Del año 2019 Llevamos apenas 17 días Del primer mes Del año Y ya hemos registrado Unas estadísticas Bastante lamentables En materia por ejemplo De líderes sociales Asesinados Aquí en el departamento Del Cauca Y ahora pues registramos Ya lamentablemente El primer caso De suicidio Aquí en el municipio De Popayán Hay que hacer un llamado Gabriela Que pues las personas Cuando piensen Que tienen problemas O cuando crean Tener este tipo De inconvenientes Pues lo mejor Es buscar ayuda Contar ese tipo De situaciones No quedarse solo No pues tal vez Ahogarse en ese problema Y buscar ayuda Contar Contar este tipo De situaciones Si no encuentra ayuda En sus familiares En sus seres queridos Pues yo estoy seguro Que algún psicólogo Alguna persona Está dispuesto A escucharle Y a ayudarle A orientarle Para evitar Este tipo de desenlaces También que pues Son muy graves Y que están afectando Sustancialmente A nuestra región Popayán El Cauca Es una de las regiones Que más altas estadísticas Tiene en materia De este flagelo De esta problemática Del suicidio Así que desde aquí Desde reflexiones También hacemos un llamado Para que pues esas personas Adopten otro tipo De mecanismos Busquen otras salidas Y piensen que pues Acabar con la vida Quitarse la vida No es la mejor decisión Sería bueno Carlos Tener aquí Como invitada Próximamente A una psicóloga O un psicólogo Que nos pueda pues Orientar sobre este tema Y que le pueda dar Más claridad A nuestros televidentes De cómo tratar Este tipo de casos Cuando se presentan En el núcleo familiar Y cómo poder ayudar A estas personas Entonces sería muy bueno Que más adelante Lo hagamos Muy bien Siete de la mañana 54 minutos Gabriela muchas gracias Por su compañía Aquí en Reflexiones Televisión Nos encontramos ya Mañana viernes Dieciocho De enero Del año dos mil diecinueve Aquí para seguirles Contando a nuestros televidentes Lo que está pasando En la ciudad de Popayán Y lo que está pasando En el departamento Del Cauca Gracias a todos los que Se conectaron con nosotros En el canal tres Y en nuestras redes sociales También están muy buciosos Allí pendientes Que tengan un feliz día Gabriela Igualmente para usted Carlos Que tengan un excelente día A nuestros televidentes Que tengan un muy buen día Los esperamos mañana De siete a ocho de la mañana En este espacio Que se llama Reflexiones Lotería del Cauca Lotería del Cauca Con orgullo caucano Compro, juego y gano Todos los sábados Con un premio mayor De tres mil quinientos Cincuenta y cinco millones Y veinte cejos millonarios Lotería del Cauca Juega los sábados Nueve cuarenta de la noche Por el canal uno Vigilado Supersalud Ese sur oriente Más de doce años Garantizando la prestación Del servicio de primer nivel En San Sebastián La Vega Santa Rosa Y Almaguer Se ha caracterizado Por mejorar las condiciones De vida y salud Avanzar hacia el goce efectivo Del derecho a la salud Fortalecer la infraestructura E institucionalidad Para la prestación De servicio Contribuye al mejoramiento De la cobertura De los servicios de salud Mural, extramural Y de salud pública Ese sur oriente Salud integral Para el macizo Si quieres ganar Ganar de verdad Arrímate al samán De la suerte Con su sombra De fortuna Te cubrirá Apuestas antes de la una Y te paga de una El samán de la suerte Es tuyo Es mío del Cauca Apóyalo Apuéstalo Y gánatelo Apuestas antes de la una Y te paga de una El samán de la suerte Es tuyo Es mío del Cauca Apóyalo Apuéstalo Y gánatelo El samán de la suerte El samán de la suerte Apuéstalo antes de la una Y te paga de una Mira, una vaca, una Gerardo, las vacunas ¿Cuál sigue? Neumococo ¿Rotaveros? No se enreden A las vacunas hay que ir Ocho veces Al mes Y cuando cumplen los dos meses Al cumplir cuatro, seis y siete meses Al año Al año y medio Y a los cinco años Así de fácil Y lembradas Y no más extraños Recuérdalos Siempre con esta canción Y llevas la red De vacunación Vacunas al día Te la ponemos fácil Todos por un día Daniel Gómez Presente Belén Ortiz Presente Vicente Pedraza Presente El trabajo infantil También es una forma de violencia Contra la niñez Hagamos que los niños, niñas y adolescentes Ocupen su lugar Denuncia la línea 141 del ICBF Y hazte presente Contra el trabajo infantil Una campaña De gobierno de Colombia La inclusión en la televisión Corresponde a aquella Que contemple los derechos De todos los ciudadanos Incorpore los principios Básicos de la sociedad Y permita el desarrollo De la libre expresión Para todos Una televisión Que dignifique a las personas A la mujer A la familia La democracia Las creencias La igualdad El pluralismo de género Y sobre todo Represente las diferentes culturas Existentes en nuestro país Ese es nuestro compromiso En la ANTV Eso es Televisión Inclusiva ¡Gripa a metros! Por eso hay cinco cosas Que no debes olvidar Para alejar la gripa Y protegerte de verdad Lo primero Las vacunas Tenerlas todas al día Segundo Lavar tus manos Muchas veces al día Lo tercero Es alejarte Del que tos Y tiene gripa Lo cuarto Evitar el humo De estufa Cigarro Y pipa Lo quinto Limpiar bien tu casa Y ventilar tu habitación Y así la gripa se aleja Y no nos daña la punción ¡Gripa a metros! Todos por un nuevo país ¡Gripa a metros!